Finalmente abren las compuertas y están en carrera, los primeros 100 metros afuera, mía Sandra es la que domina cuando van a los 900, solo los pescuesos le están atacando a la parte de adentro, Doña Tole también captura estas tres, luchan la volantera en el poste de los 700, captura cabeza al frente, mía Sandra al segundo lugar, a cuerpo y medio mangana, afuera el tercero a cabeza, en el cuarto adelanta y pasa al tercero a oristar, el quinto a solo medio cuerpo es de guaguita, pisi corre, entrando en la recta final, mía Sandra a la delantera por tres cuartos de cuerpo le ataca, a la parte de afuera a oristar, aquí en los 200 metros finales sigue la lucha, a oristar ahora domina por cabeza, mía Sandra para el segundo lugar, mangana adelanta a la parte de adentro, aquí en los 50 finales, mangana afuera a oristar, tremendo final entre estas dos, la ganadora de la sexta carrera. Gracias.